hola hola mi gente hermosa como están espero que todos estén muy bien aquí les traigo un nuevo videito como si todos los días haciendo mi make up go over no vengas para acá porque me vas a interrumpir voy a empezar con hacer mi make up como me hago yo mi make up es nada mas así bien sencillo y yo uso esta marca de foundation lamcom y le pongo dos sprays así es como me la pongo yo no se ustedes como si cada quien tiene su forma de pintar no se como ustedes se pinten en todo el ojo arriba abajo todo el lado me voy a decir que aquí tengo toda mi cara le vamos a ir tallando para que se pegue bien el make up para que no quede en un pedacito para que no esté pintado vamos a hacerle aquí unas orillitas para que esté remarcado creo que ya más o menos el siguiente paso si mi amor make up ella sabe que es make up siguiente paso si mi amor ponlo allá ay no me dejan hacer nada ustedes es que ya se me perdieron ya no está mi make up aquí mami quien me lo agarró bueno este polvito que yo me pongo para que me ilumine más su cara ponlo un poquito aquí un poquito acá un poquito aquí un poquito aquí voy a aparecer una payasita toda de blanco mami Me las cancitas, estoy haciendo un video. Así como se mira, dejó la luz así. Yo creo que sí. Es que no me detente la cara porque no se mira bien. Dos. Ok. Y luego, un poco de blush. Mami, make up. Just to make up. Ok, un poco de blush. Ah. Uy. Uy. Mamá, me broke in the head. Me broke in the head, me broke in the head. Si, mi amor. No. Mi mamá. No. Ok. Y luego, vamos a meterse un poco acá abajo para que no se mire. Que nomás lo tengo puesto aquí Que no se mire esta parte Que no está todo maquillado Pues así es la manera que yo me hago mi make up Y luego usamos un poquito del cafecito Para hacernos así la cara más delgadita No es tan trabajosa Yo me voy a poner a hacer Así como se hacen a otras chicas Que están dando onas pintándose Se echan de todo Bien curioso Se echan de todo make up Pero al final quedan bien bonitas Mami no puedo ver mi make up 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 y nos estamos arreglando porque tenemos mucho que no salimos vamos a sacar un rato a los niños vamos a sacar a pasear vamos a sacar un ratito a los niños a distraerse un poco porque ya tienen mucho tiempo aquí encerrados en la casa que no hemos salido ni una parte ando buscando mi masquebra donde esta mi masquebra esta es la que yo uso ya ni se conoce llamo ya no se conoce llamo pues me pongo un poquito blanco para que para que te hagas las pestañas mas grandes un poquito yo no tengo muchas pestañas y el otro lado esta en la izquierda negro ya tengo tambien mucho tiempo con este ya necesito comprar uno nuevo mami mami no te estas pintando mami ok mami ok mami ahora un poquito ahora un poquito en el otro ojo no me pongo pestañas postidas porque no se me pone una vez me las puse una vez me las puse y no me calaba el ojo me las puse y no me calaba el ojo me las puse me las puse y si ahora estamos a lunes lunes 20 de junio ya casi se acaba el mes otra vez siento que el tiempo esta corriendo muy pronto muy pronto muy pronto menos piensemos ya vamos a estar en navidad otra vez déjale saco un poquito mas porque ya no tiene casi luego luego ahí esta me queda cayendo el espejo luego y luego no se cual me mata hello para que ilumine tu carita y aquí no 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 y 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 es todo lo que yo me hago no me pinto mucho es todo lo que me pinto me echo make up me pongo polvito la boca las pestañas y darnos una peinadita mami no mamá no me pinto me pinto toda la Isabela la Isabela bueno nos vamos a seguir arreglando nos vemos en un rato bueno y así me queda mi make up fácil y sencillo y nomás que estaba grabando y como que se me da muy borroso el otro video pero y aquí me pega la luz un poco y así es como me queda ok nos vemos luego y pues no se nos hizo salir porque fuimos a un lugar y estaba bien cerrado y los niños pobrecitos aquí se quedaron alborotados los íbamos a llevar a jugar golf y pues no no se pudo el lugar está bien cerrado y creo que nomás abre los viernes sábado y domingo nomás por la o por lo que está ahora pues no ya cambiaron muchas partes y no está cerrado ok a ver qué hacemos ahorita ahorita llegamos aquí a un lugar agarrar algo de comer y a ver qué hacemos acá vienen los niños hello es maikito Isabela y matthew matthew say hi hi matthew say hi hi ok nos vemos más ratito aquí aquí llegamos al pizza hut venimos a agarrar una pizza los niños se les antojó la pizza ellos querían pizza y yo creo que nos vamos a ir a comer al parque vamos a agarrar una pizza y unas drinks y vamos a ir al parquecito un ratito a caminar y nos vemos al ratón bye aquí venimos la otra vez está bien suave tiene un lago está bien suave aquí llegamos a los niños vamos a caminar un ratito y vamos a comer aquí y fíjense que no está haciendo nada de calor está haciendo viento miren la pizza que rica se mira miren la pizza que rica se mira y Raul pidió ese teriyaki chicken oh my god este es muy bueno delicioso vamos a caminar un poquito vamos a llevar los niños a caminar porque esta el laguito que yo quisiera qué pasa te puse y te puse y voy a ir a ir a ir a ir a ir a la mía y ahí No, 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 no. ¿Qué es la roca? ¿Qué es la roca? Lo que estoy haciendo es que se despegue. Ahora sí que la roca está limpia. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¿Este viste ese ruido? Me espantan aquí. Bueno, este lugar está bien bonito porque... lo hicieron en memoria para todos los Unplot Emportment. Miren. Para toda esa gente que ha fallecido. Y este es el memoria de todos los agentes que han fallecido. En memoria de ellos, aquí están. Aquí está la estatua de policía. Aquí tenemos la bandera de Estados Unidos. Arizona. Aquí vamos. Aquí vamos. Gracias por ver el video.